Buenas noches, bienvenido a este espacio de señal Colombia. Hola, bienvenidos a Enclave, este espacio para nuestras músicas, nuestros músicos, para contar las historias de nuestras canciones. Hoy, la segunda parte, con Jason Neutra, este joven que es un gran talento, que viene desde Santander, desde la región, porque la región es, nace mucho talento y queremos también mostrarlo en esta gran ventana que nos da RTBC. ¿A usted le gusta su música, Jason? La verdad, a mí me encanta. Y esto, obviamente, modestía muy aparte. Yo soy intenso escuchando mis canciones. Me da un poco de pena, de pudor decirlo, pero yo soy de los que me escucho las canciones. O sea, creo yo, y siempre lo he pensado, que siempre mi estrategia ha sido hacer canciones, ¿sí? Esa es mi estrategia comercial, mi estrategia de marketing, mi estrategia de todo eso. Hagamos buenas canciones. Si me gustan a mí, yo las puedo escuchar porque de verdad está pasando algo. Entonces, sí, sí, me encantan mis canciones. Qué bueno. ¿Le da miedo repetirse? Hay muchos miedos que tienen los compositores, en general los artistas. Una es copiar a alguien, ¿no? El otro es repetirse. ¿Usted tiene miedo a eso? Pues, la verdad, no ocupa mi atención ese temor de repetirme. Yo más bien siempre estoy buscando, o sea, mi actitud como compositor es buscar la canción que aún no se ha hecho, ¿no? Uno termina siempre escribiendo cosas que se han hecho, pero la actitud de ir a buscar la canción que aún no se ha hecho hace que uno por lo menos la termine y vuelva y la repase y vuelva e intente ir hacia lugares donde no está. Cuando termina tomando la decisión, pues la canción es esta y ya. Entonces, creo que esa es mi primera postura a la hora de escribir canciones. Ir por la canción que no se ha hecho y lo otro es arriesgar. O sea, siempre que estoy haciendo un disco, una producción de un disco, siempre tengo que tener la sensación de que estoy arriesgando algo, ¿sí? O sea, si siento que estoy en una zona de confort o algo así, ahí ya me empieza a hacer ruido. Entonces, si siento que como que, uy, no, aquí pueden pensar esto, pueden pensar lo otro. O sea, mándome como las parafernalias y siento que estoy arriesgando, estoy bien, estoy cómodo. ¿Qué emociones son más fáciles convertir en música para un compositor en ese proceso creativo, Jason? La mía preferida es la nostalgia. Esa es como la preferida. Y creo que es como la que muchos compositores buscan, ¿sí? La otra es una sensación, no sé si es emoción, pero más bien sensación de saber caer. O sea, siempre estoy, mis canciones de despecho no son de despecho desgarrador, siempre son de despecho tenue, le digo yo. Siempre como que el mensaje es, se jodió porque ya cumplió su ciclo, ¿sí? O sea, el mensaje como que siempre deja ahí algo en juego de esperanza, de tranquilidad, ¿sí? Entonces, esa sensación de saber perder, de saber caer, de, no sé, yo necesito muy poco para sentarme a escribir realmente y tengo que ser honesto también. No tengo que estar feliz para escribir canciones felices, ni triste para escribir canciones tristes, porque para mí escribir canciones es mi juego favorito del día, ¿sí? O sea, traigo mi trabajo de nuevo aquí a la conversación. Mi trabajo es ese, ir, cumplir ocho horas, todo lo que tenga que ser, pero para mí la música no es trabajo, para mí la música es mi momento especial del día. Entonces, esté como esté, sentarme a hacer florituras con la guitarra o con la voz, para mí ya es motivo de alegría. Entonces, no necesito mucho para sentarme a hacer canciones, la verdad. Qué bonito eso que tiene un artista y un compositor, ¿no? Fijarse en esos pequeños detalles y contar esas historias, ¿no? Tiene que ser un buen observador, un compositor, ¿no? Mirar la cotidianidad y poderla plasmar en, en este caso, en una canción. Yo llamo es ver el milagro, ¿sí? O sea, a uno la cotidianidad lo vuelve ciego de los milagros que están ocurriendo, ¿sí? Entonces, creo que para mí el compositor o el artista lo que hace es tener la sensibilidad suficiente para ver el milagro en esas cosas cotidianas, como eso. Porque hay una papaya o el ver cruzar un ave o alguna cosa le hace ver un milagro ahí que otra persona no ve. ¿Usted es hijo de campesinos, Jason? No, pues por respeto a los campesinos no puedo decir que soy hijo de campesinos. Sí vivimos en el campo mucho tiempo y ahí pasé gran parte de mi niñez, pero éramos unos campesinos que no sabíamos del campo más o menos. Mis papás, pues, mi papá fue de ferroviario mucho tiempo hasta que existieron los ferrocarriles y mi mamá, pues, sí se creó en el campo y eso, pero digamos que tuve una etapa en el campo muy importante porque vivir en el campo es, te deja un mundo de cosas a tu carácter y todo esto que luego se te quedan para toda la vida. Entonces, sí, vivimos en el campo, pero no considero que fuéramos. Pero sí tú haces las vivencias del campo. Sí, por supuesto, por supuesto. Y me quedaron muchas cosas que aún conservo. Amante de las plantas, amante de las aves, soy un pajarero, me tatuó pájaros, soy amante de las aves. Entonces, digamos que todas las inquietudes musicales nacieron ahí, en esa soledad que brinda el campo en el que vivíamos. Pero bueno, más bien mis papás son más bien comerciantes. Mi mamá tuvo un restaurante, tiene un restaurante toda la vida y con eso, pues, nos sacó adelante. Pero sí, el campo es súper importante para mí. Sí, claro. Bueno, además que usted vive, y lo decía usted hace un rato, pues, al lado de ese gran río Magdalena que parece un mar realmente, uno va a Barranca Bermeja y uno siente de alguna forma que es una ciudad costera, una ciudad de puerto que hace un calor. Yo sufro mucho del calor, fui a Barranca Bermeja, pero es una ciudad encantadora. Tiene ese encanto del río, ¿no? Del río, de poderse comer uno un pescado allí al lado del río, de disfrutarlo. ¿Cómo ve usted a su Barranca Bermeja? ¿Qué siente? Yo lo decía al inicio, ¿qué tanta influencia tiene el lugar donde nació en su música? Ya me la había mencionado. Pero usted, ¿qué siente por ella? A mí me encanta, Barranca Bermeja, me encanta toda la historia, que de hecho muy poco nos contamos en Barranca Bermeja, toda la historia que la constituye, es increíble. Yo, de hecho, soy de un corregimiento, el corregimiento del centro. Entonces, digamos que Barranca es muy pluridiversa porque, pues, la poblaron personas de, sobre todo bajo Sinuanas, ¿sí? Personas de la costa, del Sucre, Montería y eso. Entonces, hay muchas costumbres costeñas, no solo el río, sino que hay muchas costumbres costeñas. Pero, por ejemplo, ahí básicamente nacieron los derechos laborales. O sea, el Código Sustantivo de Trabajo nace en Barranca con las luchas obreras, con Eduardo Maecha, con María Cano. Barranca Bermeja fue una ciudad independiente, se declaró una ciudad independiente cuando mataron a Galán, Gaitán. Ellos se consideraron ciudad independiente. Bueno, tiene un mundo de historias muy macondianas, ¿sí? Por ejemplo, los gringos construyeron allá muchos clubes. Entonces, es una ciudad que hoy en día, pues, es un pueblo, ciudad, pero tiene muchos clubes, mucha arquitectura gringa en muchos lados. Entonces, yo luego fui y leí Cien Años de Soledad y esas historias que contaba de Gabriel, pues, se parecen mucho a Barranca, ¿sí? Porque, pues, allá funcionaba la Tropical Fruit Company, aquí funciona la Tropical Oil Company. Entonces, hay mucha similitud. Entonces, al descubrir como que toda esa parte histórica de Barranca, a mí me tiene maravillado. O sea, duré 25 años sin conocer eso y esas inquietudes hacen que me enamore mucho de la ciudad. Y de ahí en adelante hay muchas cosas más. Además, obviamente, pues, un poco sufrimos que no se le dé la importancia, por ejemplo, al lugar maravilloso que es más allá del petróleo, porque es uno de los lugares que más lo atraviesan ciénagas y el río y todo esto. Pero, bueno, nada, yo vivo maravillado con Barranca, con su historia, con todo lo que ocurrió con Pipatón y el cacique de los talones alados y todo eso. O sea, lo cuento y me encanta. Entonces, vivo feliz, feliz en Barranca y por eso aún estoy ahí. Por eso quiero construir carreras de ahí, quiero servir también de manera comunitaria a Barranca Bermeja. Entonces, ya, básicamente eso. Qué bien. Jason, digamos que lo hablábamos hace un ratico, se puede construir una carrera desde la región, desde una capital o un municipio de Barranca Bermeja, que no es pequeña, pero tampoco es muy grande como capital. Tiene como esas dos mezclas, ¿no? Lógicamente por esa explotación petrolera como que le da algo de, no sé, tecnología, de cosas modernas, pero también es una población, digamos, rural, está al lado del río, en fin. Pero el tema digital, ¿cómo ayuda, digamos, a los artistas de región a globalizar su música? ¿A usted cómo le ha ido con este tema de las redes? ¿Cómo es ser artista en épocas digitales? Bueno, en términos generales, muy bien. Sí, pero también no podría quejarme. Respondiendo a la pregunta como tal es que sí se puede construir carreras desde las regiones, pero no con la misma dinámica con la que se hace en una capital, ¿sí? ¿A qué me refiero? Pues yo creo que el principal baluarte de eso es Edson Belandia, ¿no? Él sigue en pie de cuesta y tiene una de las carreras más prolijas que hay como músico colombiano. Y sí se puede construir carreras porque yo estoy construyendo carreras ahora. Lo tengo que hacer dedicándome a otro tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, igual sigue siendo muy digno eso, ¿no? Yo creo que hay una narrativa ahí que para mí ha sido un poco tóxica de que los músicos tienen que dedicarse a la música y que tienen que dejar todo. Y a mí ese mensaje nunca me caló. Yo más bien prefiero estar tranquilo, tener un trabajo con lo que se paguen los servicios y pueda hacer música tranquilo. Igual, tampoco entro a negociar toda mi estética, ¿sí? Artística, buscando que eso tenga réditos económicos para poder sostenerlo. Entonces, sí se puede construir carreras. Esa es la pregunta. Y para mí las redes sociales y el manejo de las redes sociales, para mí lo más agobiante que hay a la hora de hacer carrera, no tanto por las redes sociales porque igual las uso para el ocio y para lo demás, sino por la necesidad que ahorita se construye en que los compositores y los artistas ya no es suficiente que sean buenos compositores, buenos artistas, sino que ahora deben ser instagramers, ahora deben ser tiktokers, ahora deben tener una dinámica de contenido, de crear contenido, que me parece una palabra también horrible porque es como creen contenido, o sea, sin importar qué profundidad tenga o qué se diga. El día que uno tiene para decir nada, pues no tiene para decir nada, ¿sí? Pero si no te montas en esas olas o en esas tendencias, pues el algoritmo te borra y no te da ventajas, no te da chance. Entonces, es agobiante, es agobiante. Yo intento no pensar tanto en eso y confiar en las canciones que me encantan, confiar en hacer muy buenas canciones y que desde una idea utópica, eso rompa con toda esa dinámica de la viralidad y logre hacerse un espacio por lo buenas que son. Entonces, prefiero seguir siendo un romántico de eso, un soñador de eso, pero, más sin embargo, yo estoy firmado también con una disquera de aquí de Bogotá, entonces andamos en eso de buscarle como la comba, de buscarle como el punto de equilibrio. Entonces, bueno, igual, me parece agobiante, pero, 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 es súper positivo porque si no, creo que mi música no hubiese llegado a los oídos que ha llegado porque, pues, el internet hace eso, ¿sí? O sea, hace que me escriba alguien en Singapur, por ejemplo, que escucha mi música. Entonces, eso no hubiese pasado en ningún otro momento de la vida y por eso ese tipo de cosas las valoro. Claro, claro, es como esa globalidad, ¿no? Yo creo que las redes dan esa globalidad que lo pueden escuchar a ustedes en México, en España, entonces, da esa oportunidad de visibilizarse, eso es bien importante, que antes no, ¿no? O sea, si uno no salía en televisión o en radio, hablábamos hace un rato, pues, baila. Era menos democrático. Había menos democrático, exactamente. Jason, ¿a usted también le gusta el fútbol, no? Por supuesto, creo que es como mi primer sueño, fue ser futbolista. Soy amante del fútbol, soy un amante nostálgico, o sea, a mí me encanta el fútbol noventero, dos milero, esas son las camisetas que generalmente compro. O sea, como que todo lo que vivía el fútbol de niño y adolescente me marcó y el de ahora me aburre un poco, la verdad, o sea, a nivel futbolero, pero igual lo sigo viendo, igual estoy súper enterado de todo y lo pongo en mi música. O sea, a ver, yo le he escrito a mi mamá, a mi papá, a mi esposa y al primer o único personaje ajeno a mi sangre, que le he escrito a Maradona, por eso. Le hice una canción a Maradona, por eso. Redonda, ¿no, señor? Sí, redonda, redonda Maradona. En ese, pues, no sé, en ese término es tan importante el fútbol para mí. Yo soy como usted, en la producción tiene una nenga, o sea, como que siempre estoy pensando en el fútbol, porque para mí es un deporte que, si bien ya no lo ponen por ahí lejos, es un deporte que nos pertenece, o sea, es de nosotros, es de la clase popular. Y entonces usted, que es de Santander, me imagino yo que hincha del Bucaramanga y celebró la Copa, ¿o no? Lo celebré, pero no, yo era hincha de la Alianza Petrolera. Ah. Pero, pues, lo que hablábamos, estas dinámicas empresariales hicieron que el equipo, pues, cambiara de ciudad y desapareciera, entonces me dejaron huérfano de hinchada. Pero, pues, sí, obvio, claro, le hago fuerza a Bucaramanga para que le vaya bien, pero, pues, no pude celebrarlo como un hincha. Ah. Bueno, sí, pero igual, como todos los colombianos, poco nos los vimos de Bucaramanga. Sí, sí. Un saludo a todos. Sigue la... Pronto va a salir, además, aprovecho un poquito la cuña, un compañero de Bucaramanga, Andrés Marocco, va a sacar un libro, la primera, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Entonces, pues, bueno, creo que ha resonado mucho ese triunfo del Bucaramanga. Van a salir muchos proyectos audiovisuales con respecto al triunfo de Bucaramanga. Hay muchos amigos que tienen ahí películas y de todo ya para salir con ese triunfo. Jason, bueno, ya estamos terminando este espacio. Muchas gracias por venir. Pero, bueno, siempre para cerrar tenemos como las claves. El programa se llama En Clave por el tema de la música. Ahí tenemos nuestra clave. Y quiero preguntarle algunas claves para usted, para que nos las comparta. Una de ellas, ¿cuál es la clave para sobrevivir como artista independiente? No olvidar que lo que se está haciendo, primero que todo, le hace bien, ¿sí? Más allá de cualquier otra cosa. Yo siempre voy, cuando estoy poco caído o algo así, voy hacia mis recuerdos de que la música, independientemente de lo que pase, a mí me hace bien, ¿sí? Y me conviene. Entonces, esa es la clave. Y la clave para hacer una canción, una buena canción. Yo creo que con lo que puedes ir fijo, fijo, a contar algo que conecte es algo vivencial. Cuenta tu historia, cuenta tu lugar, tu entorno. Yo creo que a la gente le gusta que le cuenten algo de lo que el otro sabe y se lo cuente bien, ¿sí? Entonces, cuente su experiencia, su entorno. Usted es maestro de su entorno. Nadie más sabe de lo que usted sabe en ese lugarcito donde usted se crió, donde usted es. Yo creo que esa puede ser una clave. ¿Usted cree que existe la clave de la felicidad, Jason? Yo, en grandes rasgos, soy feliz. Ahí sí no sé si es una clave o es una postura, más bien. Sí, me parece que es una forma de encarar las cosas. Se pueden hacer amargados, se pueden hacer tristes, se pueden hacer de mala gana o simplemente se pueden hacer en lo posible con la mayor alegría que se pueda hacer. No creo que haya una clave. Igual, la felicidad son momentos ahí corticos, pero mientras llega uno tiene que estar lo mejor posible. Esa es la forma en la que yo lo encaro. ¿Cómo se ve en 10 años, Jason? Haciendo canciones, básicamente. O sea, si en 10 años yo sigo haciendo canciones, creo que he triunfado. Entonces, está bien. Si en 10 años yo sigo... Si en 10 años volvemos aquí, por ejemplo, y tenemos un disco nuevo, he triunfado. Ya sea porque me lo dio la misma música o porque seguí trabajando en lo que trabajo, pero pues tuvimos el sustento para hacer un disco nuevo. Bueno, yo no sé si yo esté aquí en 10 años, pero bueno, el espacio de Radio Nacional seguramente y de Señal Colombia. Tocó con Pato Machete, que estuvo hace poco en Concierto de la Esperanza, con Santi Cruz. Bueno, ha tenido muchas colaboraciones. ¿Con quién le gustaría tocar en un futuro? Carmelo Torres, me encanta. Me encantaría. Maestro Alfredo Gutiérrez. O sea, hay como unos juglares con los que quisiera hacerlo. Bueno, tengo que confesar que soy demasiado fan, demasiado de Rob y Draco Rosa. O sea, ese fue el tipo de artista que yo crecí viendo niño y adolescente, que fue el frontman. Yo casi no me crié escuchando cantautores. Entonces, Draco podía ser. En algún momento de Lucía lo podríamos coronar ahí. Ay, buenísimo. Se tocan por ahí un Blanca Mujer. Podría ser toda esa nostalgia de ese gran álbum de Draco, Vagabundo, que yo creo que para muchos es uno de los grandes discos de, digamos, del rock latinoamericano. Bueno, pues Jason, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La invitación para que nos veamos el próximo miércoles, no de la noche, en Señal Colombia. Los sábados, 10 de la mañana, pueden escuchar este programa por Radio Nacional de Colombia y en plataformas. Que tengan una feliz noche. Nos encontramos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!